Música Vámonos para otras tierras, aquí traigo los pasantes, hombre sí que son de queda Música Vámonos para otras partes a gozar de los amores, viviré muy felices y me agradó a ti y me jodé Música No te ofrezco las estrellas ni tampoco el mundo nuevo, soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero Música Pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño, que me dedico a querer Música